La solidaridad de los chilenos se puso este fin de semana de manifiesto sobreponiéndose a la emergencia del coronavirus. Fue en un nuevo teletón dirigido por nuestro querido don Francisco, aunque esta vez fue de manera virtual, a través de internet. Pero eso no impidió que la gente ayudara logrando la recaudación histórica de más de 34 mil millones de pesos chilenos, es decir, cerca de 40 millones de dólares. Y precisamente para hablar sobre este evento esta tarde saludo a nuestro querido don Francisco. Don Francisco, qué placer saludarlo y quisiera iniciar preguntándole, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está Chile viviendo esta pandemia? Bueno, primero quisiera agradecer a Telemundo la oportunidad de poder volver a saludar al público por el cual he estado tantos años en los Estados Unidos, diciéndoles a todos quédate en casa, cuídate, que esto va en serio, eso es lo primero. Yo me siento bien, estoy bien, estoy en cuarentena en mi casa hace tiempo, llevo más de casi 18 días, y lo que pasó ante noche y anoche fue algo mágico, maravilloso, que estoy muy contento de poder compartir con ustedes, porque este fue un programa hecho por toda la televisión abierta, en cadena, al igual que todas las teletones, pero de manera absolutamente virtual, para no arriesgar a nadie. ¿Cómo se sintió usted de dirigir este proyecto, don Francisco? Imagínese, esto era muy distinto, era diferente, yo estoy en mi casa, donde en este momento estoy conversando contigo, desde aquí comencé yo con esta teletón, que la estamos haciendo por 41 años, y entonces yo me tenía que imaginar al público en sus casas, normalmente esto se hace con público en un teatro, terminamos en el Estadio Nacional con 80 mil personas, aquí había solamente dos animadores, habían 13, lo que llamamos teletonistas, habían 5 o 6 personas, y todos los demás animadores estaban en sus casas, y los artistas internacionales, todos en sus casas, y esto era muy familiar, porque Luis Fonse se le veía con unos juguetes, el Puma Rodríguez con un perro, unos animadores chilenos estaban con toda su familia, fue una cosa hermosísima, en que queríamos principalmente, la primera meta que teníamos era la vida, porque en esta oportunidad nos hicimos metas, la vida mía, la tuya y la de todos los que vivían en este país. La segunda meta era acompañar solidariamente, sabíamos que había muchos que no podían aportar, porque en un sector de la población la situación económica es difícil, pero nos dirigimos a otros que sí podían, y nos sorprendimos tremendamente, ustedes dijeron 40 millones de dólares, pero yo quiero decirles que por las cifras que van a llegar después, vamos a llegar a 50 millones de dólares, y somos un pequeño país, esto es para atender a 32 mil familias, que hace 41 años ya hemos atendido 130 mil, pero tenemos 32 mil familias activas en 14 institutos de representación que hemos construido entre todo Chile. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Necesitamos más noticias como esas, mi querido don Francisco, en este momento. ¿Cómo ve a Chile usted en estos momentos? Porque esta es una prueba de que es un pueblo solidario y que siempre se puede. La verdad que nuestro pueblo ha demostrado muchas veces en los terremotos, en los aludiones, en los tsunamis, en todas las dificultades que la naturaleza nos presenta, que cada vez que nos necesitamos nos ponemos de acuerdo y somos un solo corazón. Y después nos separamos porque peleamos bastante, tenemos opiniones diferentes, pero cuando nos necesitamos somos un solo corazón. Y yo quiero decirle a la comunidad hispana, a la cual me he dirigido tantos años, que es lo mismo que tienen que hacer en este momento, porque hay gente que va a tener cada día más necesidades. Y el que tiene, tiene que ayudar al que no tiene. El que puede, tiene que estar con el que no puede, con el vecino, con el que está en la esquina, con la persona que tiene alguna discapacidad, con la persona que tiene mucha edad y no puede ir a comprar. Este es el momento en el que tenemos que ser solidarios. Porque en este momento, el más rico y el más pobre, el más inteligente y el menos inteligente, el gordo, el flaco, el de la izquierda, el de la derecha, todos estamos desnudos frente al coronavirus. Y la única manera de salir adelante es de manera solidaria y la única vacuna que hay es quédate en casa. Por supuesto. Muchas gracias por esta conversación, don Francisco. Un placer recibir con usted esta buena noticia y verlo también desde su casa. Cuídese mucho y mucha salud para usted y su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y un abrazo virtual para todo el mundo hispano que nos ha seguido por tantos años y que también es telespectador de Telemundo. Muchas gracias. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 12...